¿En qué habíamos quedado? Yo te lo dije. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, ma girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, ma girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Una noche sin compromiso. Lo que pasó fue sin previo aviso. Esa nena calla mi hechizo. Ahora ella me llama. Dice que quiere sancar la flama. Que quiere tenerme en su cama. Oye, mi dama. Échale la culpa, chiqui drama. Que lo nuestro fue un fin de semana. Ya no me llame. Que yo tengo planes. Yo soy J Balvin y el resto tú lo sabes. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, ma girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, ma girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Y fue un placer. Venerte hasta el amanecer. Por si acaso, baby. No te vuelvo a ver. Y fue un placer. Venerte hasta el amanecer. Por si acaso, baby. No te vuelvo a ver. Te lo dije y fue muy claro decírtelo. Perú. Pero, bueno. Five minutes for me. Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, my girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, my girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Y fue un placer Tenerte hasta el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver Fue un placer Tenerte hasta el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, my girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, my girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Que no nos íbamos a llamar Que no nos íbamos a llamar Te lo advertí a ti, my girl Que no nos íbamos a llamar